y quiero preguntárselo a la mujer que viene haciéndole seguimiento a las elecciones desde hace años, desde la misión de observación electoral en el país. Ella es Alejandra Barrios. Directora Barrios, bienvenida. Gracias por atendernos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y no puedo más que coincidir con el señor Pacheco. Si hay algo que tenemos que cuidar en este país, pero no solamente en Colombia, en todos los países de América Latina, es precisamente la solidez de los procesos electorales y las autoridades electorales también tienen que trabajar muchísimo en la generación de confianza, acceso a la información y transparencia para que haya un diálogo no solamente entre las autoridades y las organizaciones políticas, sino entre todos los sectores que están involucrados en la elección de los mandatarios. Pero, directora, cuando el señor Pacheco daba ese discurso, hablaba del asedio a la registraduría. No sé si yo lo habré entendido mal, pero yo lo entendí como esas críticas que se han hecho desde el gobierno nacional frente a la registraduría y su proceso de contratación, sobre todo por esta historia que ya conocemos de vieja data entre el presidente Gustavo Petro y la empresa Thomas Gregg & Sons, que es una de las más grandes empresas que contrata a la registraduría para diferentes fases del proceso electoral. ¿Usted siente que está habiendo un asedio a la registraduría por parte del gobierno nacional? Lo que estamos viendo es que es necesario ser muchísimos más claros en todos los procesos de contratación. Hay una crítica y siempre ha habido preguntas frente a la forma como se han hecho las contrataciones en la registraduría. Camila, nosotras hemos hablado de este tema varias veces. Estamos hablando de un proceso de contratación. A manera de ejemplo, el año en el 2022 estamos hablando de unos contratos de un billón de pesos, 13 contratos, específicamente para la unión temporal de Disproer, que es la de Thomas Gregg & Sons. Estamos hablando de un billón de pesos colombianos. Estamos hablando también de elecciones 2023, donde tenían 15 contratos, 367 millones de pesos. Y pues obviamente cuando estamos hablando de estos montos tan grandes, hay unas buenas prácticas que las autoridades, que la registraduría nacional del Estado civil tiene que tener. Y dentro de esas prácticas obviamente está toda la transparencia y la información de los planes de compras, todos los tiempos que se requieren para que puedan haber diferentes empresas que se puedan presentar a los distintos procesos de contratación, que se abren unos tiempos más amplios para que también haya una mayor competencia, no solo de empresas colombianas, sino empresas que han tenido procesos en el exterior y de manera particular creo que uno de los temas que siempre se ha puesto sobre la mesa, por lo menos desde el 2011 que estamos haciendo seguimiento de los procesos de contratación de la registraduría, cuando estamos hablando de un contrato, de un billón de pesos colombianos, tener 20 días, 28 días, 30 días desde el momento de la apertura de la licitación hasta la entrega de la contratación, pues genera muchas duplicacias, todas pueden tener respuesta, pero se necesitan mesas técnicas, mayor tiempo y conocimiento de qué es lo que se está contratando. Pero entonces ustedes desde la misión de observación electoral frente a esto que nos está diciendo y al seguimiento que se le tiene que hacer a la contratación y a estar vigilantes, porque pues hay que estar vigilantes en todas las democracias, ¿ve algún punto de preocupación actual? ¿Ve algo que nos tenga que preocupar en estos momentos frente al 2026 y frente a las elecciones presidenciales y de Congreso? Sí, tenemos un punto de preocupación y el punto de preocupación es que no vaya a haber un diálogo tranquilo, honesto, transparente entre la registraduría y el Ejecutivo. Todos los procesos de contratación deben poder tener trazabilidad, deben poderse hacer las mesas técnicas necesarias para que todo el mundo entienda los procesos. Eso nos preocupa muchísimo, muchísimo que desde un año antes de siquiera del inicio del calendario electoral, estamos a año y unos meses del inicio del calendario electoral se pueda poner en duda, no solamente la organización de las elecciones, también los resultados, quizás eso sería lo más grave en América Latina y ya los científicos sociales denominan esto fraude preventivo. Es decir, cuando se empieza a decir sin haber siquiera empezado el proceso electoral que va a haber fraude, que está manipulado el proceso, eso daña las instituciones, mengua la credibilidad. Nosotros confiamos completamente en que el próximo año vamos a iniciar el próximo año con mesas técnicas en la registraduría, viendo todo el proceso de contratación que nos espera para las elecciones 2026-2027. Este tema ya se ha dialogado con el señor registrador y estamos seguros que se va a hacer ese proceso porque él comparte con nosotros la misma preocupación, tener unas elecciones que sean completamente transparentes en términos de acceso de información y confiables para absolutamente todos los actores políticos y eso debe incluir también al Ejecutivo en un diálogo respetuoso, pero también entendiendo que la registraduría es una institución independiente del Ejecutivo. Directora, eso que acaba de decir de ese término fraude preventivo que lo estamos viendo en varias partes del mundo, en donde ni siquiera se han hecho las elecciones y ya se dice se las van a robar, que es una cosa muy delicada, sí me parece que se tiene que evitar en Colombia. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para evitar ese fraude preventivo en donde ya estamos viendo, incluso desde las elecciones anteriores, gente de todas partes, de todos los actores diciendo es que se van a robar las elecciones, es que hicieron esta contratación sin distingo ideológico, sin distingo del partido político? ¿Cómo hacemos para evitar eso y para que haya una buena conversación entre la registraduría y el gobierno nacional? Se debe privilegiar la conversación entre la registraduría y el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es la entidad responsable de la convocatoria a las comisiones nacionales de seguimiento electoral. Nosotros estamos esperando que salga la estrategia electoral que la tiene que coordinar el Ministerio del Interior. Ojalá se pueda hacer un lanzamiento hacia finales de enero, principios de febrero de esta estrategia electoral y eso va a implicar un diálogo con todas las autoridades. Esto incluye el Consejo Nacional Electoral, que en términos de credibilidad hoy está muy golpeado. Así que necesitamos centrar la confianza en todos los procesos que está haciendo la registraduría, que va a hacer la Registraduría Nacional del Estado Civil en la contratación para las próximas elecciones, tanto 26 como 27. Comisiones de seguimiento electoral con presencia de las organizaciones políticas, con diálogos abiertos ante las diferentes autoridades y unos planes de seguimiento absolutamente claros. Las instituciones colombianas tienen muchísima experiencia en esa materia. Tenemos una importante defensora del pueblo, una fiscalía absolutamente dinamizada, con nuevos niveles de confianza. Vamos a tener también una procuraduría nueva que llega, esperamos que con nuevos bridos, a hacer frente al proceso electoral y que esto nos permita rodear las elecciones y esperamos que el Ejecutivo también entienda que tiene que ser un factor de confianza en el proceso electoral. Haciendo las preguntas correctas, pero un factor de confianza. Directora Barrio, si miramos esto en perspectiva histórica, si miramos hacia atrás, estas dificultades o esto del fraude preventivo del que estamos hablando, ¿alguna vez habíamos vivido esto y cómo se resolvió? Es decir, ¿cuál es? Usted nos dice que aquí es fundamental el papel del Ministerio del Interior y convocar todo ese diálogo entre distintas instituciones, pero si ha habido antes ese caso, ¿cómo se puede resolver o cómo, digamos, hacer un diálogo, hacer el puente necesario para que sean claras las cosas frente a la ciudadanía? Sí, lo tuvimos. Nosotros tuvimos algo muy cercano a lo que podríamos hablar de fraude preventivo fue para las elecciones precisamente del 2022, cuando se estaba hablando de la falta y certeza de los resultados que esto podía estar generando en las elecciones presidenciales, desconfianza por parte de los dos candidatos que señalaban que si no ganaban era que se había hecho fraude, lo mismo que vimos en Brasil, lo mismo que vimos en Estados Unidos, en otros países de América Latina. Y nosotros, a diferencia del resto de países de América Latina, y a diferencia de Estados Unidos, tenemos un mecanismo de gobernanza electoral que es absolutamente Putin. Y eso se ha demostrado, además, en un país atravesado con tratos de conflicto, donde la semana antes de elecciones tenemos grupos armados ilegales con presencia en el territorio, donde tenemos economías ilegales que impactan la financiación de las campañas políticas. Nuestro sistema de gobernanza son las comisiones nacionales, departamentales y municipales de seguimiento electoral. Y ahí están todas las autoridades. Coordina el Ejecutivo Nacional, pero está presente la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos y todas las demás entidades, incluyendo la fuerza pública. Y eso permite, con una buena administración de ese espacio, poner los temas de preocupación sobre la mesa, resolver las preguntas que hay. Una mala administración de esos escenarios de comisiones de seguimiento electoral genera malos resultados. Así que se necesita gente con experiencia, con mucho pulso, pero sobre todo con mucha tranquilidad para poder ver estos temas de Estado que son en última las elecciones. Directora Barrios, el fraude preventivo que usted nos trae hoy, lo podemos calificar más, es como una estrategia política, ¿no? Es decir, hay más una estrategia política detrás de esto que un miedo real a fallas técnicas o de manipulación de las elecciones. Y se lo digo porque ya hay candidatos, entre ellos Miguel Uribe, en el lanzamiento, por ejemplo, de su campaña para ser el candidato por el Centro Democrático, dijo, vamos a dar las elecciones, pero sabemos que va a haber fraude al modo de Venezuela, tenemos que defender los resultados de las elecciones que va a haber en 2026. Entonces ya está poniendo una narrativa en Colombia sobre lo que supuestamente va a pasar, pero como parte de su campaña política. ¿Hay control para esto en Colombia? Pues el único control que hay es responder con ejercicios de transparencia por parte de las autoridades, pero lo que señalas es el mejor ejemplo. Tenemos narrativas que hablan de fraude electoral desde los diferentes sectores. Para esos sectores hace parte de su estrategia política, es decir, vamos a generar miedo o vamos a generar zozobra o vamos a generar desconfianza sobre el proceso electoral. A los políticos no les gusta perder, pero entonces lo llevamos y solamente para que lo tengamos en cuenta. Ni siquiera hemos iniciado el calendario electoral. El calendario electoral empieza el 15 de marzo del próximo año y ya estamos diciendo que puede haber fraude. Ni siquiera la registraduría ha empezado los procesos de contratación. No tenemos los diferentes planes, el plan democracia, que es el plan de seguridad. No tenemos tampoco la estrategia electoral donde participan las diferentes entidades, todas, desde Defensoría del Pueblo, pasando por la registraduría, Consejo Nacional Electoral, donde se definen las acciones de cada una de las entidades. Nada de eso está listo, pero ya estamos diciendo que puede haber fraude. El problema de esto es que los ciudadanos empiezan a tener desconfianza frente a la organización de las elecciones. Aquí qué vale la pena, dar un paso atrás, tomar aire y empezar a explicar con muchísima tranquilidad cómo se van a organizar las elecciones, cómo se están dando los procesos de contratación. Camila, ese va a ser uno de los temas más duros para el próximo proceso electoral. Es donde la registraduría tiene que ser más transparente, dar más explicaciones, hacer informes con suficiente tiempo para que se entienda cómo se van a hacer los procesos de contratación y todas las garantías para todas las organizaciones políticas. De manera particular, garantías para las organizaciones que se encuentran en oposición al gobierno. Hay otro tema, doctora Alejandra, que no tiene que ver con la registraduría, pero sí con la situación de orden público en el país. Hay territorios que hoy están controlados por grupos armados ilegales. Cada vez se reporta más de presencia de estos grupos en diferentes regiones. ¿Qué va a pasar en esas zonas de Colombia en las elecciones del 2026? ¿Qué incidencia van a tener esos grupos? ¿Y si existe alguna posibilidad de que los ciudadanos allí puedan votar libremente? ¿O eso ya es casi que imposible? No, no, eso no lo podemos dar por perdido. Colombia se puede presionar, y no solamente las autoridades colombianas, no solamente las Fuerzas Armadas, las autoridades civiles también, pero la misión de observación electoral, de saber hacer elecciones en situaciones de conflicto, pero brindando además las garantías electorales razonables para cuando estás en situaciones de conflicto. Aquí se han hecho procesos de observación electoral, pero también se han organizado elecciones en contextos donde tiene un desplazamiento portado, donde se ha tenido además paros armados, pero al mismo tiempo se hacen juegos unilaterales o bilaterales y se llega a las elecciones con unas garantías razonables. ¿Qué se tiene y qué se ha venido pensando desde ya? Este es un tema que ya está puesto sobre la mesa, es un tema que es importante en la agenda de la Defensoría del Pueblo, es un tema importante en la agenda de la Fiscalía General, de la Registraduría también, y es cómo se pueden tomar medidas con suficiente anterioridad, es decir, desde marzo del próximo año, para poder garantizar a los grupos significativos de ciudadanos que puedan hacer los procesos de recolección de firmas, posteriormente a quienes se escriban como candidatos a hacer proselitismo electoral, y si hay un tema que hay que afinar y que hay que afinar con el Ministerio del Interior, son las reglas y el decreto que va a reglamentar las circunscripciones transitorias especiales de paz. Ese decreto todavía no está sobre la mesa, no ha salido a consulta, y es un decreto muy importante porque estamos hablando precisamente de los 168 municipios con mayor nivel de conflicto en este país, donde tenemos en 163 presencia de grupos armados ilegales con capacidad de acción sobre los territorios, y son precisamente las 16 circunscripciones que van a ser y que son de reparación para los territorios y para las víctimas, así que ese va a ser uno de los temas más importantes del próximo año, monitoreo y seguimiento, y eso que significa alinear estrategia de negociación de paz con la estrategia de seguridad del país y con la estrategia electoral, que aún no está hecha, pero tiene que estar más tardar en febrero del próximo año. Pues directora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral en Colombia, gracias por atendernos, por ponerle la lupa a estos temas, y ustedes van a jugar un rol, como siempre lo han hecho, en las elecciones dentro de dos años en nuestro país. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.